que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Bienvenida a todos los que nos siguen desde los 46 municipios del estado de Guanajuato y también la bienvenida a los que nos acompañan desde Estados Unidos y desde Canadá a través de la señal de México. Gracias por su confianza para mantenerse. ¡Gracias! Educación A. Contenido apto para todo público. Ellas tienen mucho que decir y en TV4 tienen un espacio para hablar de todo lo que acontece en México y el mundo. La opinión de ellas es fundamental para entender una nueva visión mundial. El programa que reúne a las expertas y protagonistas del deporte en Guanajuato y el mundo. ¡Que lo digan ellas a través de la pantalla de TV4 y la multiplataforma! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Regresamos con TV4 Deportes Informativo a través de 4.1. Hoy hablaremos acerca del triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán. Estaremos platicando de esto y más en el regreso de los programas hablados de TV4 Deportes. Para que no se lo pierda a través del 4.1, lunes a viernes. Y ya lo decíamos, vamos a platicar acerca de Checo Pérez en el día de hoy del triunfo que consigue el segundo en su carrera en la Fórmula 1. Por su parte, Migueleras de Guanajuato avanzó a las semifinales al barrer en la serie de los cuartos de final a Barreteras de Zacatecas con scores de 67-41 y 86-57 avanzan firme rumbo al bicampeonato. Bueno, y también hablaremos de la serie que gana el equipo de Bravos de León. Venció a Pericos de Puebla, dos victorias consecutivas. Se queda con la serie y ahora tiene una gira complicada. A partir del día de mañana estarán visitando Guadalajara, irá ante Mariachis. Mañana arranca esta serie en territorio jalisciense. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Regresamos con los programas hablados de TV4 Deportes. Ahora este TV4 Deportes informativo a través del 4.1, Edgar Deschamps con nuevo horario, nuevas secciones y bueno, ahora también incluimos ya a todo el personal de TV4 para informarles de todo lo que está sucediendo en cualquier disciplina y por supuesto los equipos profesionales del estado de Guanajuato. ¿Cómo estás Edgar? Bien Miguel Cruz, muy buenas tardes, un gusto saludarte, estrenando horario con el gusto de siempre. Hace una semana no te saludaba, sí. Sí, de hecho es el reencuentro oficial al aire totalmente en vivo porque pues Santos cayó ante Cruz Azul. Ya estaremos platicando también Miguel Cruz todo lo que ha acontecido desde que nos fuimos del aire por temas de pandemia, también se ajustó la programación y hoy estamos con el gusto de siempre de volver en el 4.1, nuevo horario para que nos acompañe obviamente a seguir todos los detalles en todas las disciplinas que ya usted sabe que TV4 Deportes sigue muy de cerca, el León en fútbol, Celaya, Irapuato que ya está en liga de expansiones de lo que platicaremos un poco de lo que ocurrió en esta pandemia que estuvimos fuera del aire, Mieleras que está en pleno momento en los playoffs, también los Bravos de León que están haciendo bien las cosas en este arranque también de la Liga Mexicana de Béisbol y muchos otros temas como Checo Pérez que este fin de semana se lleva a su segundo podio y su primera pole position en el primer lugar en el tema de la Fórmula 1, así que pues muy completo este programa y un gusto poder estar contigo y también en un futuro por ahí estará también acompañándonos Tavo Zúñiga, Salvador Gómez Reina, también Chantal Torres, Julieta Méndez, Yanita León para poder nutrir y completar este programa. Sí, es mucho lo que tenemos que platicar justamente el día de hoy, ya lo decía, se va a sumar todo el equipo de TV4 Deportes a este programa que bueno regresa a través del 4.1. Ya hablábamos acerca de Checo Pérez, es realmente importante lo que sucede en este gran premio de Azerbaiyán, despertamos con esta buena noticia el domingo, una jornada electoral también optimista y bueno con esta buena noticia también que se da lejos de este país pero que motivó a muchos, los animó a ir a votar también esta jornada que pudo seguir y una felicitación a los amigos de TV4, noticias y bueno las calles de Bakú fueron realmente testigos de este gran momento para Sergio Pérez, era una carrera que tuvo muchos accidentes e inclusive ya faltando dos vueltas es cuando se para y Checo tenía todo para ganar y así fue como sucedió para el mexicano. Vaya forma ¿no Miguel Cruz de dar su primer podio con Red Bull? Mucho se habló desde la temporada pasada que Checo Pérez merecía una oportunidad todavía en el gran circo, parecía que no continuaba y al final pues se dio este nuevo romance con Red Bull, no le fue del todo bien o no alcanzando podio digamos en las primeras fechas, en esta sexta fecha en el gran premio de Bakú pues consigue su primer lugar, el segundo en su carrera en la Fórmula 1 y haciendo bien las cosas y de momento Red Bull es líder en el campeonato de constructores, sigue marcando la pauta Red Bull, para eso se hizo de los servicios de Checo Pérez para competir, Max Verstappen no tuvo una buena participación, se queda fuera de los puntos y en el tema de esta contienda con Mercedes, pues se puso interesante desde el gran premio pasado y ahora con el triunfo de Checo Pérez no suma Verstappen, pero tampoco suma Hamilton que queda en último lugar, en penúltimo y el caso de Valtteri Bottas que tampoco alcanza puntos, así que se pone candente el tema de la Fórmula 1 y yo aplaudo ese momento, aguantar a Checo Pérez porque el arrancar las dos últimas vueltas tras la bandera roja, codeándose con Luis Hamilton, el más ganador en la historia de la Fórmula 1 en cuanto a grandes premios, también ya igualando a Michael Schumacher y ahora codearte con él, digamos las fallas mecánicas sí que sufrió Hamilton, pero digamos lo pusiste nervioso y al final comete el error también propiciado por el tema técnico y se lleva el triunfo Checo Pérez, que yo creo, no sé si sea muy pronto, no sé qué opinas tú Miguel Cruz, creo que se está ganando porque el contrato si no mal recuerdo es de una temporada con Red Bull, creo que se está ganando el tema de extender un contrato, no sé si sea muy pronto, pero va en la línea de ganarse una renovación. Sí, lo de Hamilton ahí de cómo lo mantiene Checo Pérez, sin lugar a dudas también esto llama la atención de la experiencia que ya tiene el mexicano, el problema de los frenos que presentó ahí, que inclusive no da ni la vuelta hacia la izquierda, se sigue derecho, bien librado también por Checo Pérez, y bueno ya tenía todo para ganar este gran premio ahí en ese gran circuito y luego sin lugar a dudas también yo coincido contigo, se está ganando la renovación sí, después de que no tenía asiento para el arranque de esta temporada y al final ahí después de que Force India le dijo que no, ya buscaban dónde, Red Bull le da la opción a Checo Pérez y creo que lo está demostrando de buena manera, la primera con Red Bull, la segunda en su carrera en el gran circo y bueno al final creo que tiene todo para que siga justamente con el equipo de el que te da alas, ¿no? Este que le gusta a Salvador. Sí, la bebida energética y hay que decirlo también Checo Pérez, ya venía haciéndolo bien, el gran premio pasado en Mónaco no le alcanzó para el podio, pero sí en la cuarta posición y con el primer lugar de Verstappen pues sumaron puntos para Red Bull, se despegó un punto en aquel gran premio. Ahora con este triunfo ya son 174 puntos de Red Bull por 148 de Mercedes y en la clasificación de pilotos está lejos, pero está ahí, está peleando Sergio Pérez, es tercer lugar con 69 puntos, obviamente por encima está el caso de Max Verstappen, su coequipero con 101 puntos y con 105 también de Mercedes, Luis Hamilton. Ahí está la pelea entre Max Verstappen y Luis Hamilton, sería una sorpresa Miguel, tendría que tener algunos accidentes este campeonato Hamilton y el propio Verstappen y que Checo siga ganando mínimo estar en podio para pensar que pudiera ganar Checo Pérez esta temporada. Por lo menos va a dar pelea. Ya sería vanidad, pero hay que seguir compitiendo Checo Pérez y da gusto porque mucha gente se está interesando por la Fórmula 1 porque está el mexicano siendo protagonista. Vamos a escuchar justamente al tapatío Sergio Pérez después de ganar el gran premio de Azerbaiyán. Es muy importante mi motivación, en mi adaptación, en conocernos más como equipo, este tipo de momentos une a todos más. Tenemos una montaña rusa en la temporada, pero momentos buenos, momentos importantes como el día de hoy unen bastante al equipo. De mi parte era importante mantener esa primera, tuve una mala salida, Luis tuvo una mejor, pero tenemos ya los frenos calientes, tenemos poco a poco agarre y creo que frenó un poco tarde, frené lo más tarde que podía en la línea limpia y cometí un error que le costó caro a él, pero así es, así es el deporte, es la belleza del deporte. Algunas veces estás de este lado y otras del otro, pero saben, los amo y espero que estén celebrando mucho. Que seguramente estarían celebrando sus familiares, así como lo hizo mucho el pueblo mexicano, el que sigue a Sergio Pérez, que también está ganando seguidores, ya no en nuestro país, sino a nivel mundial con lo que está haciendo ahora con Red Bull. Si te parece, Edgar, vamos a hablar también de más deporte motor, muy cerca de ahí donde ganó Sergio Pérez, bueno, vamos hasta Italia, ahí donde está el equipo de Hyundai también. Y por ahí, Dani Sordo volcó justamente, iba comandando en este rally de Cerdeña y bueno, vuelca su unidad, su auto y bueno, se perdió cualquier oportunidad. Lo que me llamó la atención en WRC 2, bueno, la multa de mil euros y 25 puntos en la tabla general para Max Osberg por declaraciones, usar un lenguaje no apropiado. Ahí está la clasificación hasta el momento, entonces, en WRC, Sebastián Noguier es puntero con 106, Elfine Evans con 95, Terri Noville con 77, Octanac de Hyundai con 49 y Katsuta, ya lo decías, con 48, este japonés que está entre los cinco mejores, Toyota dominando, haciendo el 1-2 hasta el momento en la clasificación general. ¿Dónde le está saliendo la apuesta, Miguel, a Hyundai para hacerse esa temporada del campeonato? Con Octanac y también con Terri Noville le ha salido mal de momento, todavía quedan unas fechas por delante, estamos casi en el Ecuador de esta temporada 2021 de WRC y esperemos pueda tener buenas participaciones el Estonio Otanac y también Terri Noville, pero luce complicado, parece que ayer está siendo muy sólido en esta temporada, si la comparamos con la anterior, sí luce como firme candidato, sabemos que la anterior temporada pues la robó de principio a fin, bueno, no fue completa por el tema de la pandemia también, pero dominó de principio a fin, no tanac, ahora parece que ayer, no creo que suelte la punta, pero muchas cosas pueden pasar en el dobro de WRC. Bueno, pero pronto, próximo, a finales de este mes estará corriendo el rally en Kenia, es uno de los más atractivos safari que se va a estar disputando y sin lugar a duda también llama la atención de qué es lo que se va a estar presentando a finales del mes de junio con este evento allá en Kenia. Vamos a hablar ahora sí, Edgar Deschamps, seguramente lo quieres hacer, hablar de lo que sucedió ayer con México en el estadio de los Broncos de Denver. Sí. ¿Qué pasó ayer? Pues buen partido de fútbol y me parece que es un mazazo a la realidad de la selección mexicana, no del fútbol mexicano porque pudiéramos comparar la Liga MX con la MLS, que bueno, también le dan sus raspones como al Club León que lo eliminó Toronto, el año pasado Los Ángeles FC en la CONCACAF Liga de Campeones, pero en temas de selección nacional e involucrando a los jugadores que están en el viejo continente, me parece que es más protagonista de momento el equipo estadounidense y ayer creo que se vio reflejado. Si bien no es un buen volumen de juego colectivo del conjunto de Estados Unidos, tiene ya esas individualidades que antes le daban superioridad o le daban sustos al conjunto mexicano. Llámese un Landon Donovan, que creo que todavía está lejos Pulisic o quien me quieras decir de esta selección, pero va para allá, ¿no? De ser, digamos, el principal antagonista. Lejos, yo no creo. Tiene la edad para construir ese futuro. Estados Unidos no va a un mundial, le cuesta eliminar de varios torneos, la eliminación le costó, le cuesta a muchos técnicos y al final, lo que vimos ayer, sí, muchos errores de México, donde se pudo ampliar el marcador, pudo dominar más el partido, llevarlo o controlarlo de mejor manera. Lo que hace el Tata Martino, creo que buscó asegurar el compromiso, pero Estados Unidos hay jugadores que están en Europa y que están marcando ya, levantando la mano para ser de esta selección estadounidense protagonista. A finales de este, es en septiembre, arrancan las eliminatorias, ¿no? Para el Mundial. Por ahí Estados Unidos, Costa Rica, que le complicó a México también. Bueno, estas dos selecciones van a ser una peli en el zapato. Y Honduras, que venció a Costa Rica ayer para caerse con el tercer lugar de Stanley Shonsley, pero yo no descartaría a Estados Unidos, ya no es esa selección de hace por lo menos dos años. El proceso empieza a darte resultados. Sí, y hablando específicamente del partido, Miguel, no puedes perder un compromiso en el tiempo extra, cuando en el minuto uno, dos, un gol de vestidor, ya lo ibas ganando con un gol de Tecatito Corona. Después, los errores en táctica fija, sabemos la historia del futbolista mexicano en general y en selección mexicana, en competencias internacionales, siempre se queda en evidencia que no son buenos en táctica fija. En la táctica fija no es ordenado el futbolista mexicano. Se vio en el gol del uno por uno, le rematan de cabeza, pegan el poste y nadie hace por la pelota en una segunda instancia, termina empujando el balón para que fuera el uno por uno. Y también en el tema de Guardado, es uno de los hombres con más... No se le recarga a él la derrota, ¿no? Por supuesto que no. Pero en sus pies estuvo la oportunidad de empatar el partido. Y un hombre de su jerarquía, creo, y es mi opinión muy personal, que debes definirlo, digamos, de forma más seria. Porque de verdad fue como un pase, lo anunció totalmente a un costado. Métele potencia, busca el ángulo, lo más alejado al portero. Pero en el tema en específico de la selección, me parece que, así como decías, Estados Unidos se quedó fuera de un mundial. Es complicado que Estados Unidos se quede fuera de un mundial. Y que si en la historia había incluso llegado al quinto partido y México no lo había conseguido, ahora, Estados Unidos no fue a este mundial pasado, pero tuvo este ciclo de transición. Algo que México, supuestamente tenemos nombres como Diego Lainez, como el Piojo Alvarado, que en esta ocasión no estuvo, como Edson Álvarez, que son la nueva generación del fútbol mexicano, no están dando el mismo nivel que los futbolistas estadounidenses. Y creo que hace falta sentar las bases, que ya no se case tampoco Gerardo Martino con ciertos futbolistas. Es un aviso, de momento, de que las cosas no andan bien. Algo está pasando. Vamos a escuchar al auxiliar del Tata Martino. El Tata se fue expulsado. Jorge Taylor. México hizo un gran partido. No tengo duda de que si tendría que haber habido un gobernador en los 90 minutos y en los 120, tendría que haber sido México, por lo que desplegó en la cancha, por lo que hizo en la cancha, y por la actitud y el juego que impuso. Yo creo que el ganador tendría que haber sido la selección mexicana, sin ninguna duda, y tendría que haber terminado los 90 minutos con el marcador para la selección mexicana. No, bueno, conversándolo con el Tata recién, él está muy contento por lo que ha dejado este grupo, sabe lo que puede dar este grupo, y bueno, él, por supuesto, que cree que este partido de hoy ha tenido la envergadura y la magnitud de los mejores partidos que le ha dado la selección en estos dos años y meses que lleva al frente, creo que ha tenido uno de los mejores partidos que ha tenido la selección al frente de este grupo, y bueno, obviamente que va creciendo día a día, y va dejando cosas, y va dejando cosas por corregir, y creo que tenemos un grupo por mejorar, y grupo por dar muchas cosas por delante, seguramente. Bueno, obviamente ya la rivalidad entre Estados Unidos y México ya viene de hace tiempo, ya se ha hecho un clásico, no es de ahora, ya se viene hace muchos años, y se ha hecho ya un clásico, un clásico entre las dos naciones, ganarle a Estados Unidos y ganarle a México, yo creo que México es una potencia en la zona, y Estados Unidos que le gane a México es una de las, como festejaba hoy, como sabía como festejaba Estados Unidos, quiere decir que México es potencia futbolística, y se ha hecho clásico, nosotros tenemos que estar orgullosos del partido que hicimos, tenemos que estar contentos, sí tristes, porque nosotros tenemos que ganar todo lo que jugamos, México tiene que ser protagonista, y ganar todo lo que juega, porque así lo exige su historia, y tener que tener claro eso, jugar la final en todos los torneos que competimos, y bueno, la realidad con Estados Unidos va a seguir siendo, ahora viene la Copa de Oro, y ser protagonista, y estar en la final, y tener esa exigencia, pero estamos orgullosos del grupo de jugadores que tenemos, y el apoyo que nos brinda la federación, para competir en todas estas competencias, que se nos avecina, las cosas que tenemos que corregir, lo vamos a corregir internamente, sabemos los errores que hemos cometido, y lo vamos a corregir internamente, eso lo tenemos claro, pero te vuelvo a repetir, y lo dije en la primera pregunta, y lo vuelvo a sostener, y te lo vuelvo a contestar, nosotros hoy hemos hecho uno de los mejores partidos, de que estamos al frente de la selección mexicana, estamos muy conformes, esto no son palabras mías, son palabras de Gerardo, estamos muy conformes con la actuación del equipo, con la actitud, con el juego, y tenemos que seguir por ese camino, estamos muy pero muy tristes por el resultado, porque obviamente nosotros queremos ganar, y México así lo exige, México tiene que ganar todo lo que juega, estamos muy tristes por el resultado, porque nosotros queremos ganar, pero sí conformes con el juego, y la actitud que pusieron los muchachos, en este partido de hoy. Bueno, ahí está Jorge Taylor, que habla acerca de, si el crecimiento que ha tenido Estados Unidos, y acepta que México fue el que dejó de hacer, las cosas de la manera que como arrancó, ya lo decías con lo de Corona, esa anotación, el cómo se da lo que hace este catito, y el cómo se desenvuelve el compromiso, creo que también a México, no sé si creyendo, ya cuando en uno por cero, hubo un exceso de confianza, y venía una reacción brava, del equipo de las barras y las estrellas, lo que sí es, si sigues comparando la MLS, con la liga mexicana, a la selección de México, con la de Estados Unidos, o sea, las distancias se acortaron, y en algunas ocasiones, ya ha rebasado Estados Unidos a México, lo rápido que se, esta generación dio ese salto, después de varios fracasos, varias figuras que se retiraron, lo rápido que da el salto, con una disciplina, un trabajo, y hoy se está viendo el resultado, no es casualidad, lo que sucede el día de ayer. Y se habla de la calidad, que tienen los futbolistas, de Estados Unidos, y hoy repasamos, a qué futbolista mexicano, tenemos en el Barcelona, no hay ninguno actualmente, a qué futbolista tenemos, en la Juventus, o en la Serie A, pues está, Chucky Lozano, pero no está en la Juventus, que es el equipo que siempre contiende, que ahora no fue campeón, pero bueno, es uno de los más importantes, del calcio allá en Italia. Si nos vamos también, al tema de campeón de Europa, del Chelsea, no tenemos a ninguno, está Pulis, y fue importante en algún momento, en la fase final, de esta UEFA Champions League, creo que ayer se demuestra, la personalidad obviamente, del conjunto estadounidense, a pesar de que son jugadores jóvenes, y México no debe confundirse, en ese tema de personalidad, no porque vayas y empujes al rival, no porque vayas y pegues a la pelota, y la saques de la cancha, la personalidad se demuestra, con el juego en conjunto, marcando con seriedad, en zona defensiva, en jugadas de táctica fija, y sobre todo, cobrando de forma responsable, no le recrimino, ha guardado la derrota, no, pero tenías en tus manos, el poder empatar el partido, y mandarlo a los penales, creo que si obviamente, también tienen, su razón de ser Gerardo, el Tata Martino, porque también, y no tanto Martino, sino también el tema del nivel, de los futbolistas en México, hablábamos de la central, ahí en la oficina, hace unos momentos, allá arriba, y decíamos, quien aparte de Néstor Araujo, de Héctor Moreno, viene atrás, generaciones atrás, para poder ser, los que hereden, esta selección nacional, en zona defensiva, no hay nombres, y ya Moreno, Salcedo, creo que también, y lo preocupante, es que durante el juego, ante el equipo de Costa Rica, y ahora ante Estados Unidos, recurres a nombres, como Chicharito, el por qué no llamarlo, el levantarle el castigo, exactamente, levantarle el castigo, porque no había quien definiera, por ahí lo de, incluso Carlos, Carlos Vélez, en algún momento, llegó a sonar también, pero ya, lo es más complicado, pero si lo de Chicharito, lleva mucho la atención, y lo de Jiménez, que bueno, por obvias razones, no es convocado ahora, pero que sí también, se está recurriendo, a buscar un delantero, que sea letal, te presentan amigos, y vamos a escuchar, a Jesús Corona, y Edson Álvarez, que hablaron, al terminar justamente, el compromiso, escuche lo que dice, Edson Álvarez, al final. De los mejores, que hemos hecho, quien lo vio, quien lo analizó, quien lo va a analizar, se va a dar cuenta, que fuimos superiores, desafortunadamente, como dices, fueron ahí, balones parados, que los tenemos que trabajar, y para lo que viene, porque es la Copa Oro, que es una revancha. Siempre es muy bonito, jugar contra Estados Unidos, y más de la forma, en que se hizo, planteamos el juego, de esta manera, y lo hicimos muy bien, repito, desafortunadamente, no se nos dio, tuvimos ahí, un par de detalles, que tenemos que mejorar, y volver, seguir trabajando, para volver, en la Copa Oro. Oh, bueno, yo creo que el arbitraje, no nos tenemos, que enfocar en eso, nosotros, como lo dijo, mi compañero del Tecate, la verdad, que nos enfocamos, en lo que, en lo que teníamos que hacer, ya después, las decisiones, yo creo que en este, en este partido, afectaron de las dos partes, ¿no? No sé si, si el de ellos era penal, no sé si el nuestro fue penal, pero bueno, lo hecho, lo hecho está, pero, no cabe duda, que, que todo el equipo, tiene un gran sabor de boca. yo creo que tomar, simplemente mejores decisiones, yo creo que, los dos corners, donde ellos, nos hacen los goles, creo que los podemos evitar, desde antes, pero bueno, la verdad que, como te digo, ojalá, ustedes como medios, tengan el criterio, de transmitirle a la gente, el partido que hicimos, no solo por la derrota, ¿sabes? o sea, sabemos que es doloroso perder, a nadie le gusta perder, pero ojalá ustedes, manden un buen mensaje, y por favor, pueden revisar el partido, que acabamos de hacer, jugar contra Estados Unidos, y más, ahora con los, con los jugadores, que están teniendo, no es nada fácil, y jugar como lo hicimos, la verdad que tiene un gran mérito. Pues ya se respeta a Estados Unidos, ¿no? O sea, reconoces la superioridad, que tiene el equipo, estadounidense, lo de Edson, si el mensaje, que tenemos que mandar nosotros, es que hace falta trabajar, que hace falta jugadores, más comprometidos, dentro de la cancha, olvidarse de la vida, fuera de la cancha, y lucir en ella, y no, y hacerlo mejor, dentro del terreno de juego, porque en Estados Unidos, lo están haciendo, y Edson lo reconoce, ahí al final. Si, y el tema también de, pues si, reconozcan que jugamos bien, caray, perdiste al final, en el resultado. y es como los mundiales, juegas bien cuatro partidos, o tres partidos, pero el cuarto no lo juegas bien, y quedas eliminado, y es la constante, de no llegar a un quinto partido. Y yo quiero retomar, un poco las declaraciones, del Tata Martino, previo, al partido contra Costa Rica, las semifinales, de esta CONCACAF, Liga de Naciones, donde decía, es un torneo, que nos llega a incomodar, porque, es un torneo más, porque siempre nos enfrentamos, a estos rivales, lo acabamos de enfrentar, a Costa Rica, en territorio europeo, y ahora otra vez, en esta CONCACAF, Liga de Naciones, ok, entonces, si siempre te vas a enfrentar a esos rivales, si se supone que México, es el gigante de la CONCACAF, pues gánale siempre, que te enfrentes en ellos, creo que, también llegó a menospreciarse, esta CONCACAF, digo, México, si lo toma con seriedad, puso lo mejor que tenía, en esta convocatoria, pero creo que, desde el discurso, si terminas permeando, quizás no te lo tomas al 100%, si el técnico sale, y declara eso, contra Costa Rica, que apenas era la semifinal, Estados Unidos, tenía, estaba ansioso, por ganarle a México, solo le ha ganado, en finales, de Copa Oro, y ahora con esta CONCACAF, de campeones, en ocho ocasiones, solo le ha ganado dos, y esta le supo, bastante, a pesar de que es un torneo, que apenas comienza su historia, México, creo que si tiene que trabajar, no solo, en los futbolistas, buscar otros horizontes, el tema también, que se encarrece Miguel Cruz, los futbolistas de Estados Unidos, se van jóvenes, tienen la posibilidad, de formarse en academias, allá en Europa, y bien los equipos, no los encarecen, porque si un futbolista mexicano, que por ejemplo, se formó en Pachuca, o no sé si te gusta, Guadalajara, y se va vendido, el caso de JJ Macías, ¿por qué no se ha ido Macías? También porque lo quieren vender caro, y no dan la oportunidad, de que salgan a un buen precio, como han salido otros futbolistas, de la MLS, o que incluso ni pasan por la MLS, que van a academias en Europa, creo que le tiene que, cambiar un poco ese tema, el fútbol mexicano, el tema de darle posibilidad, a los jóvenes, de que si están interesados, un equipo europeo, den el salto, pero no los encarezcas, porque no han demostrado nada, porque hay que decirlo, la Liga MX, no es una referencia, para el continente europeo, tal vez una liga de Brasil, sí, el fútbol sudamericano, Argentina, pero creo que, tiene que cambiar este modelo, un poco, para que también, los futbolistas, estén en mejores equipos, la competencia de llegar, sea más fuerte. Sí, va a ser importante, sobre todo, cómo se toma esta, esta derrota, más allá de que, si nosotros los medios, le mandamos a la gente, el otro sentir, no vamos a ser porristas, tampoco hay que ser una realidad, y eso es lo que, lo que sucedió, el día de ayer, en el estadio de Denver, de los broncos de Denver, México perdió, segundo lugar, por primera ocasión, en la primera edición, Estados Unidos, se lleva, mejor dicho, la, esta Nations League, de buena manera, y si vaya forma, en que se cerró el partido, también el arbitraje, bueno, eso es mucho de qué, hablar, cómo se terminó, con este encuentro, el día de ayer, recuerda también, aparte de la barra de deportes, el próximo miércoles, regresamos con pasión, por el deporte, este programa de CODE, a las siete treinta, por el cuatro punto uno, para que no se lo pierda, con Josué Laiceca, Yandy Cortinas, todo lo que sucede, en el deporte, guanajuatense, lo podrá ver ahí, en pasión, por el deporte, próximo miércoles, siete treinta, regresa también, por el cuatro punto uno. Para que no se pierda, todos los detalles, de los deportistas guanajuatenses, porque viene un proceso importante, vienen los Juegos Nacionales, de CONADE, y también los Juegos Olímpicos, los guanajuatenses, que van a asistir, perdón, a esta justa olímpica, ¿te parece Miguel, si cambiamos de tema? Vamos. Vámonos de temas internacionales, a temas de la Liga de Expansión, porque los Toros de Celaya, sabemos, están de vacaciones, esperando el arranque, del próximo torneo, pero tenemos información, con Chantal Torres, Chantal Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos de TV4 Deportes? Les saluda con muchísimo gusto, Chantal Torres. Vámonos rápidamente, con el reporte, de los Toros de Celaya, y es que después de concluir, el torneo anterior, como la mejor defensa, del torneo, y así incluir también, al capitán Leobardo López, entre el once, ideal de dicho torneo, pues ahora, los Toros de Celaya, están pensando, ya en lo que viene, el próximo torneo, y es por eso, que a través de sus redes sociales, los Toros de Celaya, dieron a conocer, dos bajas muy importantes, para este torneo, que se avecina, el caso de Emiliano Osuna, y también, el caso del chileno, Sergio Vergara, quien para este torneo, no continúan con los Toros de Celaya, hasta el momento, son las dos bajas, oficiales, que ha dado a conocer, el club Celaya, para este próximo torneo, por otra parte, este próximo catorce de junio, los Toros de Celaya, estarán reportando, ya de cara, al siguiente torneo, para hacer, obviamente, exámenes médicos, y posteriormente, arrancar, una pretemporada, estaremos muy al pendiente, de todo lo que suceda, con los Toros de Celaya, recordemos, que estas fechas, habrá muchos movimientos, en la liga de expansión, y así sabremos, cuál será el plantel, para el siguiente torneo, de los Toros de Celaya, todo parece indicar, que el director técnico, Israel Hernández Paz, continuará al frente, de los Toros de Celaya, mi nombre es Chantal Torres, y seguimos al pendiente, haciéndole la marca personal, a los Toros de Celaya, a través de la señal, de TV4 Deportes, gracias a Chantal Torres, oye, lo que me llama la atención, en Celaya, lo de Sergio Vergara, uno de los jugadores, que pensabas, era ícono, se estaba ganando, de ser el emblema, del equipo, inclusive, durante la temporada, Chantal platicaba, con él, y quería quedarse, en el equipo de los Toros, hoy ya es jugador, del equipo de Morelia, pero, ¿qué pasa en Celaya? de repente, yo me acuerdo, cuando estaba Memo Lara, todavía, y tenía un equipazo, que era, con el Chango Moreno, con el mismo Vergara, Vito Villa, llegó a estar, Villa, estaba Ángel Reina, también, el Piojo Alvarado, el Piojo Alvarado, o sea, de repente, y empiezan a salir estas figuras, y le cuesta retomar al equipo de Celaya, ahora no logra hacer una buena liguilla, pero de repente, dejas ir tus figuras tan rápido, yo entiendo que no hay, ascenso en esta ocasión, que puede ser más por negocio, pero al final, pues hay que crear una identidad, ahora que va a realizar la gente, hay que crear esa identidad, con los jugadores, y un ícono, como era Vergara, deja al equipo, y ahora ya estará, defendiendo la playera, del equipo de Morelia. Pero también lleva a mano, el tema de Pachuca, porque la carta pertenece a Pachuca, el préstamo, había, digamos, ahora lo quiere, el conjunto de Pachuca, que vaya a Morelia, también, no la decisión al 100%, digamos, era de Celaya, de decir, quiero que se quede, ahí llevaba a mano también Pachuca, dice, ahora queremos a Vergara en Morelia, y también liberas una plaza, de extranjero, bueno, dos, con el caso de Osuna, ya nos decía Chantal Torres, se libera esta plaza de extranjero, quedan dos entonces libres, de momento no ha habido un pronunciamiento oficial, creo que todavía tiene contrato, si no me recuerdo, Campestrini, y creo que es una seguridad, es una garantía en el arco de los toros de Celaya, pese a su edad, tiene mucha calidad, pero desde el momento a buscar dos extranjeros, creo que le urge a Celaya, no tanto un jugador ofensivo como Vergara, sino un killer dentro del área, que conozca incluso la división, por ahí está Nurse también libre. Que creo que ocupa la plaza de Mexicano, yo voltearía a verlo, si fuera los toros de Celaya, y ya se confirma entonces, lo decía Chantal. ¿Y eso te dice que Nurse de Pachuca, llegue a Celaya? Sí, porque ya no lo tomaron en cuenta, pero creo que no cuenta como extranjero, y si le sumas a otro extranjero, se vería bien el ataque de los toros de Celaya, pero bueno, eso le corresponderá al profe Pat y a la directiva, que el profe Pat lo han confirmado para la próxima temporada, me parece justo, porque hizo un gran trabajo, a pesar de no dar el salto en la liguilla, pero sí hizo un buen tono regular, en ambos torneos. Pues vamos a ver qué es lo que sucede entonces con Celaya, estaremos al pendiente en la liga de expansión, y lo que sucede con Irapuato también, que entre que sí que no a la liga de expansión, la autorización no la tiene todavía por parte de la división, y los arreglos por lo pronto en el Sergio León Chávez continúan. Bueno, nos enlazamos, Julieta Méndez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte para platicar del equipo de León, tú lo has estado siguiendo también, ¿cómo andas, Julieta Méndez? ¿Qué tal compañeros? Miguel, Edgar, les mando un fuerte abrazo, un saludo en este regreso de TV4 Deportes Informativo, y sí, este lunes ya iniciando la semana, el Club León inició los entrenamientos bajo el mando de Ariel Holland, y bueno, uno de los elementos que también ya reportó, uno de los refuerzos que la semana pasada conocimos apenas, mediante una dinámica muy atractiva en un centro comercial de aquí de León, se trata de Santiago Ormeño, que ya también entrenó bajo las órdenes del nuevo domador de la fiera, el Club León, bueno, estará viajando también a la Universidad del Fútbol, hacia Pachuca, donde estará realizando parte de la pretemporada, y donde también en el SEMA de la FIFA, estará realizando estas pruebas médicas, el Club León, bueno, saben, confirmó también el regreso de Elías Hernández, quien podemos destacar, fue uno de los socios más importantes en el tema de goleo, con Mauro Boseli, hace algunos torneos, y se espera que con la confirmación también, la continuidad de Emanuel del Puma Gigliotti, podría convertirse en uno de los jugadores que puedan impulsar a este elemento, que la temporada anterior, bueno, inició los primeros meses, teniendo una participación a medias, y que al final en el campeonato, se convirtió en ese hombre clave, para conseguir el título ante los Pumas, ya la pasada campaña, el clausura 2021, prácticamente no tuvo actividad, mucho se hablaba de que se iría, que no seguiría, pero la confianza que le tiene este nuevo entrenador, Ariel Holland, sin duda podría ser que, por ahí reconozca más el terreno de juego, conozca más este estilo, que tiene el entrenador sudamericano, y pueda recuperar ese olfato goleador, así que bueno, ya en los próximos días, para ser exactos, del 7 al 16 de junio, la fiera estará realizando, esta pretemporada, en el estado de Hidalgo, posteriormente, bueno, regresará, a la ciudad de León, para enfrentar un par de juegos amistosos, y también previo al inicio del torneo, ese campeón de campeones, que tiene pendiente, ante el Cruz Azul. Julieta, Edgar, a ver, ¿es Ormeño realmente, o era Ormeño, el indicado para ocupar, la plaza como delantero, el jugador que estabas buscando, como ese, matón dentro del área, yo estaba revisando los números de Ormeño, los últimos dos torneos con Puebla, digo, marcar cada ciento, treinta y tantos minutos, vamos a verlo a continuación, Julieta, lo compartimos contigo, pero no sé, le digo, para mí, no sé si había otro elemento, no sé si es confiar en él, que yo le doy el beneficio, la duda, y sobre todo la directiva, por el buen ojo que ha tenido, pero marcar cada ciento treinta y seis, punto dos minutos, que fue lo que hizo con Puebla, el año pasado, ¿es suficiente para venir a León, y ser ese referente? Ahora, ¿qué otro jugador mexicano, estaba, en buen momento, y con buen récord goleador, digamos, con buen promedio de goleo? Tú viste, Julieta, el partido, bueno, en la serie entre Santos y Puebla. Sí, y podría ser, bueno, repasando también quién ha sido, más allá, bueno, de lo que ocurrió, con estos dos equipos, en el Club León, me parece que ya hace varios torneos, que no hay un nombre, punta, un nombre clave, ese goleador, que fue Mauro Bocelli, precisamente, los goles han llegado de otros jugadores, en el caso también de Ángel Mena, que ha estado un poco desaparecido, también, de los goles, el caso de Macías, que apuntaba para ser ese juvenil, ese nuevo delantero mexicano, que se convirtiera también en un goleador de la fiera, Ormeño, yo, por lo que he visto, en su fútbol, creo que podría convertirse en un referente, pero, me queda todavía, dudas, qué pasará con Gigliotti, qué pasará con esos elementos, que hay que darles continuidad, que hay que, la directiva le sigue dando ese voto de confianza, pero que siguen teniendo la duda, entre la afición, y que bueno, que los últimos torneos, la verdad, no hemos visto mucho de ellos. Julieta, ya platicabas de Macías, creo que era el jugador ideal, en el esquema de Nacho Ambriz, y en el estilo de juego de Nacho Ambriz, por eso brilló tanto, por eso dio tantas anotaciones al conjunto Esmeralda, al final, pues se le extrañó en aquella final, pero ahora, en una nueva etapa con Ariel Holland, es un técnico que le gusta el fútbol ofensivo, teniendo estas piezas, tanto la del Puma Gigliotti, como Ormeño, creo que obviamente, los dos no van a jugar en el mismo momento, suena difícil, porque ambos son de características similares, creo que te retiene más, para mí, Ormeño, de lo que te retiene el Puma Gigliotti, como poste, el venir a tres cuartos de cancha, quizá media cancha, bajar la pelota, y mandar trazos largos, porque León también tiene futbolistas muy veloces por las bandas, esto va a ser interesante, pero, ¿quién pudiera ganar la partida? Digo, obviamente, pues haciéndole al adivino, no los hemos visto ni siquiera jugar juntos en el mismo equipo, pero creo que por el momento que vive Ormeño, y Puma Gigliotti, Ormeño podría ser, digamos, el hombre de confianza, a pesar de que ya trabajó Gigliotti con Holland, en el independiente, creo que Ormeño, por lo demostrado, y este promedio que ya presentábamos, de goleo, creo que puede ser el titular, que tanto quiere la piedra, y que Godínez, por ejemplo, en cuanto a mexicanos, no dio la talla, Es complicado, algo al final, no sé Julieta, la llegada de Elías Hernández, si se vuelve ese pasador, que tuvo con Mauro Bocelli, si se vuelve, no sé, Ángel Mena a recuperar, de ese gran jugador que fue, durante mucho tiempo, si Luis Montes sigue en ese nivel, yo coincido con él, ahí sí, o sea, con estos tres elementos, que te surtan de balones, como puede ser, tanto al Puma, o al mismo Ormeño, ¿a quién elegiría? Yo creo que van a elegir al Puma, sobre todo por lo que acabas de mencionar, que Jolan, ya lo conoce hace tiempo. Y se vería difícil, ¿no Julieta? Quiero saber tu opinión, si jugar con los dos, hablando de que tiene salillas, o tiene buenos hombres por las bandas, y buenos pasadores, como Luis Chapo Montes, que puede mandar centros de uno u otro costado, también pudiéramos ver en algún momento, dependiendo del partido, a los dos ejes de ataque, ¿no? Sí, se están olvidando también de un jugador, que me parece, dejó una muy buena impresión, en este último torneo, en el caso de Colombato, un jugador que para mí, tiene todavía muchísimo donde explotar, muchísimo que hacer con esta fiera, y creo que los próximos partidos amistosos, podría definir el técnico sudamericano, quién será el titular en esta punta, quién será ese hombre, que recibirá la confianza hacia la ofensiva, por conocerlo, por quizá el tiempo, y lo que ha vivido algunos minutos, podría ser que el Puma Gigiotti, tenga esos primeros minutos, en este próximo torneo, en esta apertura dos mil veintiuno, pero yo sigo pensando, que Ormeño, por lo que ha mostrado en los torneos, y que fue un jugador, que llamó mucho la atención, quizá, hace un año, con la I Liga, con la llamada I Liga, y que posteriormente, también lo demostró, en la cancha, creo que para mí, él debería tener también, ese voto de confianza, y la oportunidad, de sumar minutos, con la fiera. Oye, Sosa, también, podría, ese sería el sacrificado, o Davila va a ser, Davila anduvo bien, Davila, creo que es el, bueno, era el inamovible, también en un momento de Ambris, con Holland, seguramente, podrá continuar, y hay que ver con quién acompaña, a Davila. Vamos Julieta, a escuchar a Ormeño, justamente, cómo lo presentó, el Club León, las palabras que brindó, después de esta presentación, que ya decías tú, se dio en un centro comercial, de la ciudad. ¿Qué onda fieras? Ya los vi dándole, con toda la fiera machín, espero les gusten, los regalitos, que les dejé por ahí, los firmé, con muchísimo cariño, nos vemos pronto en León, ya por fin, me voy a poner la verde, y esperemos, que no sea la única, y dale, y dale, y dale verde. Y le da su tallón, a la selección, también. Sí, no, me parece, que es un elemento, que más allá, esperemos, no se quede nada más, en esta parte, que muchos decían, ¿no?, de la mercadotecnia, de lo que ha vivido, en el último año, creo que es un jugador, que tuvo un crecimiento, bastante importante, y quienes lo conocen, ya desde años antes, que comenzara también, a brincar, o a saltar, dentro del conjunto poblano, hablan muy buenas cosas de él, que es un jugador, muy dedicado, y en este sentido, la competencia interna, será fundamental, durante los próximos días, de pretemporada, serán semanas fundamentales, para el técnico, Ariel Holland, que necesita, más allá también, de conocer rápido, cada uno de los elementos, que tiene, podría darle continuidad, a lo que vino haciendo, Nacho Ambriz, para llegar también, a la octava estrella, pero tratará, de darle un perfil nuevo, a esta fiera, que bueno, fueron años importantes, con Nacho Ambriz, pero necesitaba también, ya una renovación, en el estilo de juego. Julieta Méndez, te agradecemos mucho, lo cierto es que, el martes pasado, dijo Jesús Martínez, tres refuerzos, va Elias Hernández, va Santi Ormeño, y resta uno, hoy arranca la pretemporada, de León, ojalá hoy, o mañana llegue, por el bien del equipo, y que llegue a adaptarse, de la mejor manera, ¿no? Oye Julieta, antes de que te despidas, hoy regresa también, que lo digan ellas. Así es Miguel, veremos que sucede, con este conjunto esmeralda, previo a esta pretemporada, y a los exámenes médicos, que se estarán realizando, en Pachuca, y hoy los invitamos también, a las seis de la tarde, en punto, para la, ¿cómo podemos llamarle?, el regreso, después de un año, después de esta pandemia, de que lo digan ellas, junto a Diana León, a través del 4.1, platicaremos, qué sucedió justamente, en este último año, donde el deporte, tuvo que parar, en las, los Juegos Olímpicos, fueron postergados, han pasado muchas cosas, y ahí lo estaremos platicando. ¿Te ves muy contenta Julieta? Pumas fue subcampeón también, es lo que ha pasado, Julieta, espero lo comentes, en que lo digan ellas, y las esperamos. ¿Y qué traes con los subcampeones, o qué? No, Pumas. Sí, Pumas y Santos, los últimos subcampeones, ya no podía dejarlo de lado, pero bueno. Ahí lo estaremos platicando. Gracias, Julieta Méndez. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos seis de la tarde, entonces, que lo digan ellas. Vamos, ahora, justamente hablando ya, de la pretemporada, del equipo León, que arranca el día de hoy, a las cuatro de la tarde, vamos con Octavio Zúñiga, Edgar, porque bueno, es importante, él está en el hotel, donde saldrá el equipo, y estos días son vitales, para que estén allá, en Pachuca, que ya es una tradición, realizar la primera fase, la pretemporada, allá en Hidalgo, y después regresar a León, para ahí tener, justamente ya los partidos, amistosos. Sí, y por el tema de la pandemia, pues no podrá haber cobertura, que en otras temporadas, sí había ciertos días de acceso, hacía incluso el Club León, un traslado de aquí, a Pachuca Hidalgo, ahora van a tener, digamos, esta concentración, totalmente cerrada, esta pretemporada, que le viene bien, por supuesto, al conjunto Esmeralda, para acoplarse a lo que quiere, Holand, e irse integrando como grupo, Elías, pues ya, ya conoce en demasía, este equipo, algunos obviamente no estaban, pero el tema de Ormeño, también como lo recibe el grupo, no es un jugador, que ya lo decíamos, quizá puede ser un tema, extra, o sea, no en cuanto a lo deportivo, también, sino en marketing, y así, pero creo que se lo ha ganado, y de hecho es una revancha personal, o no revancha, si no es el momento personal de Ormeño, porque está, ahí, ahí, entre selección mexicana, entre selección peruana, no lo convocó ninguna de las dos, pero creo que es el momento de Ormeño, como futbolista, y estás en un mejor equipo, que tiene más armas, en el fútbol ofensivo, así que creo que Ormeño, no va a decepcionar, es lo que presiento para los Esmeraldas. Que Elías Hernández tenga minutos, que recuerde, que haga memoria de lo que fue. ¿Recuperará el fútbol? Yo digo que sí, que va a dar el último estirón aquí, con el equipo de León, y que le va a ayudar mucho a los Esmeraldas. Vamos con Octavio Zúñiga, Tabo, te saludo con gusto, estás ahí en el Hotel C de los Esmeraldas, se van de pretemporada. Miguel Cruz, compañeros, un gusto saludarlos, nos encontramos en estos momentos, en las instalaciones del Hotel Hudson, donde estará partiendo la fiera rumbo a su pretemporada, a partir de las cuatro de la tarde. Y bueno, con esto inicia ya de manera oficial, lo que será toda la actividad de pretemporada, para el conjunto Esmeralda, que en esta ocasión, estará dirigido por el argentino Ariel Holland, quien fue presentado recientemente, y que ya cuenta con algunos refuerzos importantes. Bueno, los Esmeraldas tratarán de regresar a los primeros planos, después de que este semestre no pudieron obtener el campeonato, sin embargo, están armando un equipo que luce muy bien, aunque dejaron ir algunos jugadores importantes, como es el caso de Jairo Moreno, que tenía incluso experiencia internacional con la selección de Colombia, pero agarraron otros jugadores que de verdad son importantes, como es el caso de Santiago Ormeño del Puebla, uno de los mejores delanteros que tiene la Liga Mexicana, y la actividad que tendrá León en esta pretemporada será intensa, estará viajando, como ya lo mencionamos, a la ciudad de Pachuca, para poder realizar las pruebas médicas. Primero, será la salida el día de hoy, 7 de junio, y estarán allá en la Bella Airosa hasta el 16. El programa se menciona de la siguiente manera, es la salida a Hidalgo, después estarán realizando las pruebas médicas durante estos días, los entrenamientos en la Universidad del Fútbol, y el regreso a León, que será el 16 de junio, como ya lo habíamos mencionado, después el 17, del 17 al 30, tendrán entrenamientos en las instalaciones de la Casa Club, y dos partidos amistosos, de los cuales se estarán mencionando próximamente, antes de realizar el viaje a Estados Unidos, donde estarán disputando el trofeo de campeón de campeones, con el equipo de Cruz Azul, que se acaba de coronar en este semestre. De lo de Santiago Ormeño, qué decir, es sin duda uno de los refuerzos bomba de esta temporada, en un León, que quizá ha tenido problemas con sus delanteros, por ahí al único que le ha ido bien, en la época posterior a Mauro Bocelli, es a José Juan Macías, de ahí en más, pues todos los demás han tenido algunos problemas, pero Santiago Ormeño tiene características, para poder brillar con el equipo Esmeralda, después de que tiene una de las mejores media cancha, de todo el torneo, tiene jugadores importantes, como es el caso de Ángel Mena, como el propio Jan Meneses, que pueden estar surtiendo de balones a Ormeño, también Elías Hernández, que es otro de los refuerzos importantes, que llega para este León, un jugador que ya tiene pasado Esmeralda, y que sin duda se espera, pueda hacer cosas interesantes también con el equipo, no se sabe si puede tener la titularidad, como la tuvo en su momento, con los anteriores técnicos, pero sin duda Ariel Holland tiene una tarea, y una asignatura muy importante, al encontrarle lugar a todos estos elementos, que tiene el cuadro Esmeralda, bueno nosotros nos despedimos, aquí desde las instalaciones del Hudson, mi compañero Mario González en cámara, Octavio Zúñiga, los mandamos al estudio, para que puedan ahí platicar, de todo este tema de los refuerzos, también con Julieta Méndez, que está muy bien enterada, y tiene una opinión muy importante, sobre este León del próximo semestre. De ahí las palabras, Migueles. Me llama la atención el análisis, que hace Octavio Zúñiga, los refuerzos, oye lo de Mar Fernández, que también sigue sonando, para venir a León este colombiano, otra vez de Puebla a León, también podría ser un gran elemento, y ahí completarías ya la tercia, que decía Jesús Martínez, a ver si es que realmente se da esta incorporación, dice que prácticamente está todo arreglado, solamente falta estampar la firma del colombiano, pero hasta el momento solamente es Ormeño y Elias Hernández. Que le viene a meter presión también a Dávila y Gigliotti, ¿no? En el tema de... Ahora, ¿no estás metiendo mucho adelante, mucha gente adelante? Pero es que si no te responde Gigliotti, o sea, tienes que meterles también a alguien, y si no ocupa plaza de extranjero, y es el mejor mexicano en cuanto a goles, de los últimos dos torneos, obviamente tenías que traerlo a Ormeño. O sea, si está Sosa, Ormeño, Gigliotti, sería Fernández, Dávila. Sí, pero Sosa pudiera, no sé, salir tal vez, no creo que... Y la verdad, con todo respeto a lo que ha demostrado con el conjunto Esmeralda, creo que de esta contienda de todos los delanteros, creo que él está en el último puesto. Incluso Armando León, que bueno, fue tomado en cuenta este joven por Nacho Ambriz, pues seguirá ahí, quizás si le llena el ojo a Ariel Holland, incluso yo lo pondría encima de Nico Sosa, que sí le mete mucho esfuerzo y todo, pero es limitado, ¿no? Y maneja bien los controles. Ah, no, ahí es un crack. Ahí es un crack. Oye, lo que sí, esto que mencionas es importante, los jóvenes, ¿no? Ver la, sobre todo lo de Holland, el cómo va a manejar el tema de las oportunidades para los jóvenes, porque venían muchos ya con Ambriz, dándole minutos, pero no sé ahora con tanta gente que está llegando, quiénes se van y qué oportunidades van a tener tanto los juveniles. Sí, abrió, digamos, esta brecha, esta apertura, Nacho Ambriz se retomó con él, porque técnicos anteriores realmente tenían borrados a los jóvenes de la cantera Esmeralda, por ahí uno que otro, por eso salió en su momento José Iván Rodríguez, pero Ambriz sí le dio más oportunidad a ciertos chavos, ¿no? En algún momento de los torneos que estuvo aquí con las Esmeraldas de León, habrá que ver qué pasa con él, con Ambriz, con Armando León, con Ambriz, para ver si Ariel Colán los toma en cuenta, así que sí creo que ya delanteros, o uno de los refuerzos más, no sería de ejes de ataque, ¿no? Sí, a lo mejor ofensivos, como pudiera ser Omar Fernández, que parte de la línea media hacia el ataque, Pues vamos a ver, todos estos temas se estarán de verano poco a poco, sí no habrá tensión a medios, pero seguramente tendremos algún reporte desde la Universidad del Fútbol, donde estará del 7 al 16, el equipo de León realizando la primera fase de la pretemporada, y después el 17 estarán aquí en la ciudad de León, en Casa Club, todavía no está la Esmeralda, así que no es factible que estén entrenando ahí, lo que sí es dos partidos amistosos, rivales aún todavía por confirmar por parte de la directiva. ¿Algo más de León? Y vaya prueba, ¿no? De arrancar, digamos, lo oficial, el campeón de campeones con Cruz Azul, un equipo que viene muy bien, pues en buen ritmo, el campeón defensor del fútbol mexicano, pero lo interesante va a ser ver a Ariel Holland, ¿no? ¿Qué pretende, qué apuesta en un juego que ya te da un título? Partido que va a ser en Carson, California. Vamos a hablar ahora de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, equipo que ve usted a través de TV4, gracias a la producción de Salvador Gómez Reina, Mieleras de Guanajuato, que venció a Barreteras de Zacatecas, esto ya en cuartos de final, y en semifinales ya hay rival para el equipo guanajuatense, serán Racers de Saltillo. Sí, un gran trabajo por parte del equipo de Mieleras de Guanajuato, que se enfila para el bicampeonato, incluso podría conseguir su cuarto título de la franquicia, y es que es un equipo que realmente sí ha tenido descalabros a lo largo de la temporada regular, pero es un equipo que sí suele ser, digamos, de un escalón arriba, ¿no? En esta Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, con jugadoras como Kayla Mobley, que pesó toda la temporada, con 20 puntos fue la mejor del último juego, con el cual ya sellan el pase a las semifinales, que donde gana Mieleras 86, a 57, 20 puntos de Kayla, y también 11 rebotes totales, en el Departamento de Asistencias, Brisa Silva aportó 6, y bueno, Yaterra Bons, también este par de norteamericanas, pues obviamente es un, es un, una aportación muy valiosa para Mieleras de Guanajuato, aportó 16 puntos, también Yaterra Bons, así que se enfila, me parece que sí es de las candidatas por ahí aztecas, les quitó incluso en alguna parte de la temporada el liderato de la conferencia nacional, ahora habrá que esperar que ocurre precisamente en las semifinales, y felicitar también Miguel Cruz, a Salvador Gómez Reina, Diana León y Luis Omar, porque recibieron un premio importante el fin de semana pasado. Sí, con la mejor transmisión de toda la Liga Mexicana de Básqueto Profesional, una felicitación para ellos, y todos los que son parte justamente de estas transmisiones, que también podrá ver ante las representantes de Saltillo el próximo fin de semana, vamos a escuchar a Jonathan Villegas, que habló acerca de este compromiso. La verdad que muy contento, este, lo dije desde un inicio de temporada, era un equipo donde estábamos haciendo un cambio generacional, donde venían muchas novatas, donde teníamos que activar a jugadoras que habían tenido pocos minutos en temporadas pasadas, como lo fue Itzel, como lo fue More, y yo tenía un poco de miedo, un poco de incertidumbre en cómo iba a estar, cómo nos íbamos a clasificar, sabía que teníamos que clasificar, pero no sabía en qué lugar, cómo iba a estar, y la verdad que nos han salido las cosas muy bien, clasificamos en primero, ahorita estamos ya en semifinales, y creo que las cosas van bien, y creo que el equipo está creciendo como conjunto, como conjunto, nos ha costado mucho trabajo, porque tenemos muchas, pues las jóvenes, las veteranas, las extranjeras, Marta que está para todos lados, al igual que Miriam, entonces, es un grupo un poco más difícil, por todas las personalidades de las jugadoras, sin embargo, creo que estamos haciendo ese clip, ese clip donde estamos pudiendo, por eso ven muchos cambios en la cancha, de repente Itzel jugando con las novatas, de repente Brisa jugando con las novatas, tenemos un Amore que también ya jugó con las novatas, y que se están acoplando un poco al partido, y creo que estamos llegando fuertes a estas finales, que era lo que queríamos. Bueno, recuerda, el próximo viernes y sábado, la serie semifinal, ante Racers de Saltillo, en caso de ser necesario, el próximo domingo y todo, a través de la señal de TV4. Así es, a ganar dos de tres, y vamos ahora, si te parece Miguel Cruz, a hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, los bravos que están encendidos, cortaron, sí, esta semana pasada, su racha de victorias consecutivas, que se quedó en siete, a cuatro de aquella de Luis Carlos Rivera, en el dos mil dieciocho, pero vaya serie contra Pericos de Puebla, arrancando el día viernes, ya haciendo una recopilación de todo el fin de semana, les pusieron una verdadera arrastrada el viernes, pero recompusieron el camino el sábado y domingo, con la victoria del domingo de Gabriel García, el inicialista, y pues se quedan ya con nueve triunfos, y seis derrotas, siendo pues los protagonistas también de la Liga Mexicana de Béisbol, en su zona. Sí, me llamó la atención la forma en que llegaba, bueno, como líder el equipo de Pericos, después de lo que sucede ahí en el estadio TV4, Domingo Santana, la paliza que le mete Pericos a los leoneses, reaccionan, un buen partido inteligente, sobre todo con buen picheo, tanto sábado como domingo, y esas fueron las claves para que se llevara el triunfo, y la serie El Equipo de los Bravos de León, ha sido una serie, me parece como buena, sobre todo por el sinodal, que es Pericos, pero el verdadero sinodal, viene a partir de mañana, que será el equipo de Mariachis. Con Titán, Adrián González, pero oye, perdieron la calidad de Invicto, en cuanto a, de mejor dicho, la racha de victorias consecutivas, pero series, llevaban tres, estas dos de esta semana en casa, son cinco, no es poca cosa, cinco al hilo de series ganadas, es algo muy importante, ahora una prueba también de fuego, como lo fue Pericos, con Mariachis de Guadalajara, fuera de tu parque de béisbol, y también ahora visitar, allá en Puebla, a los Pericos, va a ser una semana interesante, por supuesto, tenemos los partidos a través de TV4, a partir del martes, en punto de las 7.15 de la tarde, por el 4.3, obviamente, para que disfrute la transmisión, a través de TV4, los bravos, que están haciendo una gran temporada, y pues de seguir así, pintan para play. Ahí está, para que no se lo pierda, a partir de mañana, esta serie ante Mariachis, va a ser realmente importante, recuerda, el próximo miércoles, también regresa Pasión por el Deporte, 7.30 por el 4.1, hoy que lo digan ellas, a partir de las 6 de la tarde, por esta misma señal, el 4.1, y ya no nos dejamos de ver, Edgar, mañana aquí los esperamos, una vez más, a través del 4.1, 1.30 de la tarde, vámonos. Sí, les recordamos este nuevo horario, y por el 4.1, para que se entere, de todo lo que ocurre, en la información deportiva, a nivel nacional, local, e internacional, por supuesto, por Miguel Cruz, su servidor, y también en algunas ocasiones, Salvador Gómez Reina, hablando de, el deporte, ráfaga del básquet. Mañana traemos a Chanel, y hoy para que nos dé reporte, de los bravos de León. Vámonos, gracias, que tengan excelente tarde de lunes, buen inicio de semana, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las escuelas públicas, nos pertenecen a los niños y niñas, que estudiamos en ellas. Si observas, que las dañan o roban, llama a 911, y reporta los hechos. Organízate con el comité escolar, para reforzar la vigilancia. Evitemos que se perjudique, la educación de las niñas, niños y adolescentes. Por eso, échale ojo y corazón, a la escuela. Secretaría de Educación de Guanajuato. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege, y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacunate, y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es TV4 Noticias de la Mañana. Soy Marcos Llamas. A nombre de todo el equipo de producción, gracias por amanecer con nosotros. Andrea Alcocerco Barrudia, ¿cómo estás? Muy buen día. Cinco de la mañana con cuarenta y nueve minutos, que no me la hagan nada. Por favor. De verdad ya huele a fin de semana. Ahora sí. El INE.